Pues bueno, ya estamos de regreso a las brasas con el gran cineasta mexicano Guillermo Arriaga, guionista, novelista, ahora también director de cine. Guillermo Arriaga, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por entrevistarme. Pues mire, sabemos que usted empezó escribiendo novelas, entonces queremos empezar por preguntarle si cree que existe una diferencia entre escribir una novela y escribir el guion de una película. Pues mira, yo para mí ambos géneros son literatura y como tal los trabajo minuciosamente y con todo el rigor posible en el lenguaje, en la estructura, en la construcción de los personajes. Entonces, para mí te puedo decir que es prácticamente un trabajo muy semejante, con la diferencia que ambos pertenecen a medios distintos, pero en cuanto al oficio de escribirlos, es exactamente el mismo para mí. Y con relación a esto, ¿cree usted que puede afirmarse que un guion es la mitad de una película? Pues bueno, yo creo que en ocasiones sí. ¿De qué depende? Pues depende de si es respetado o no. A veces no son respetados, a veces el director simplemente no hace caso o trabaja sin la obra escrita. Y bueno, pero yo sí creo que es gran parte de una película. Absolutamente estoy de acuerdo en tu primera aseveración. Guillermo Raga, habla Emilio Lezama. El filósofo Jean Brodillard afirmaba que el cine, a diferencia de la televisión, está dotado de un intenso imaginario, que es una imagen y un mito. Hablaba de que el cine representa al espejo, al doble, al fantasma, al sueño. ¿Qué fantasmas y espejos recorren sus películas? Pues yo creo que toda obra, como decía Stendhal, es un espejo en el camino, es un espejo que nos permite reflejar luz en aquellos lugares en los que no siempre volteamos la mirada. Por ejemplo, rara vez volteamos la mirada hacia un cadáver, rara vez volteamos la mirada hacia un amor prohibido, rara vez volteamos la mirada hacia las consecuencias de nuestros actos. Entonces yo creo que esos son los espacios y esos son los temas que a mí me gusta retratar y creo que las obsesiones que marcan mi obra están a lo largo de todos mis libros y todas las películas que he escrito o he dirigido. He escuchado que usted desarrolla sus personajes conforme los va escribiendo, que no hay una planeación de atrás. ¿Cómo afecta esto las historias? ¿Es el entorno el que va creando al personaje o el personaje el que va creando el entorno? Yo creo que toda obra es un misterio y siempre es conveniente mantener ese misterio para uno mismo. Creo que para el escritor no es algo provechoso saber todo de sus personajes. Pues a mí me gusta ir descubriendo la estructura, los personajes, hacia dónde va la trama conforme la voy escribiendo. Porque a veces te lleva sorpresas de tu mismo proceso de escritura y si ya lo tienes muy planeado evitas que esas sorpresas se presenten. Y maestro Riega, usted, ¿qué opinión le merece el cine mexicano actual, digamos, en comparación con la llamada época de oro del cine mexicano? Pues yo creo que primero son dos épocas completamente distintas. La época del cine mexicano creció cuando llegó el sonido y Estados Unidos no supo cómo manejar las películas en lengua española. Y México sí, y México conquistó todo un mercado gigantesco. Y ahora es mucho más difícil. Pero yo creo que tenemos una cinematografía muy saludable, la verdad. Tenemos cineastas muy importantes que están aquí en México. Puedo nombrar a Fernando Emke, a Simón Brós, a Carlos Regadas, a Mate Escalante, a Mario Muñoz. Gente que está trabajando aquí en México y que está haciendo cine mexicano, más todos los que ya están fuera y son ampliamente conocidos. Platíquenos un poquito de The Burning Plane, esta primera experiencia de usted como director. ¿Cómo fue trabajar con los actores? ¿Qué tan satisfecho lo deja la película? Pues yo la verdad estoy muy satisfecho en todos los rubros. Desde haberla hecho, porque no todo el mundo queda contento con la experiencia de hacer una película. Es una experiencia intensa, es una experiencia fuerte. Y a mí la verdad me divertí muchísimo, me la pasé muy bien. También tuve un equipo magnífico detrás y frente a cámara. Y mi trabajo como director fue tratar de crear el ambiente más propicio para que los actores pudieran sentirse a gusto y pudieran explorar sus emociones y pudieran sentirse protegidos. Porque el actor a veces está un poco frágil frente a la cámara y lo que necesitas es darle un ambiente que les brinde seguridad. Y afortunadamente conté con actores muy serios, muy responsables, muy rigurosos y que colaboraron todos, te puedo decir absolutamente todos, colaboraron de manera muy amplia. Bueno, perdón, una pregunta específica sobre The Burning Plane. ¿Cuándo la vamos a poder ver en salas mexicanas? Septiembre, octubre. Ok, perfecto. Vamos a poderla ver. Maestro Arriaga, y digamos en relación con esta experiencia cinematográfica que usted tiene, siempre los grandes creadores han tenido algún tipo de influencia para este proceso creativo. ¿Quién es su director, digamos, preferido? ¿Qué director de cine lo ha influido? Más que directores han sido películas diversas porque no siempre la obra de todo, la obra completa de un director es lo que te influye, sino películas particulares de diversos directores. Te puedo hablar del Padrino Segunda Parte, que es una película que me ha influenciado mucho. Puedo hablar de Los Olvidados, de Luis Buñuel, París, Texas, y hablar de cineastas más contemporáneos, Contra la Pared, que dirigió Fatih Akin y Las Tortugas Pueden Volar, que escribió y dirigió Bamangobadi. Obviamente Azul, de Kieslowski también. Viento Negro, una película mexicana que me parece importante. Y toda la generación de cineastas mexicanos con los que yo crecí, Ripstein, Fons, Casals, Beto Bojorquez, Marcela Fernández de Olante, toda esa generación de grandes cineastas mexicanos que influenciaron, ya influyeron en mi generación de manera muy poderosa. ¿Y de qué depende esta influencia? O sea, digamos, estoy seguro que es diversa, ha dado, digamos, la gran lista que usted nos acaba de mencionar, pero ¿de qué depende esa influencia? ¿Qué observa usted? ¿Qué impresión le deja volver a ver estas películas? Pues creo que, antes que nada, son contadores de historias con una profunda preocupación por el ser humano. Y creo que esa es la tradición a la que pertenezco. No pertenezco a la tradición esteticista de algunos directores como Greenaway, por ejemplo, el que siento completamente distante de lo que yo hago. Estos directores creo que sí les preocupa mucho el ser humano y creo que ponen toda la estética al servicio de contar una historia que conmueva y que trastoque al espectador. Y hablo en este sentido, hablo también de los directores mexicanos que acabo de mencionar. Yo sí, directores que están preocupados por la estética, aquellos directores que vienen de los videoclips, por ejemplo, pues tengo a tener cierta distancia de ellos. Claro. Maestro Arriaga, ¿usted cree que el cine debe reflejar la realidad mexicana? En otras palabras, ¿debe el cine ser un protagonista o debe ser un mero testimonio de nuestra realidad? Yo creo que el cine puede ser múltiples cosas. Puede ser pura y mera diversión, lo cual es muy sano que exista en una cinematografía nacional, que se hagan comedias simples y se diviertan. Pueden hacerse películas que reflejen la realidad, por más descarnada que esta sea y que nos duela. Pueden ser películas que incluso proyecten un plan futuro para la sociedad, no necesariamente ciencia ficción, pero que hablen de algunas posibilidades hacia el futuro. Puede ser que sea una película subversiva, que subierta el orden y lo cuestione. Puede ser una película confrontacional. Entonces, creo que el cine debe tener muchas posturas y muchas posibilidades. Lo que sería un gran error sería encerrar nuestra cinematografía en una sola de estas áreas. También, bueno, leímos que ahora va a tener usted una columna en el New York Times. ¿Qué temas plantea o planea abordar en esta columna? ¿Cuál es el objetivo al escribir en un periódico tan importante como es el New York Times? Mira, me siento muy afortunado que el New York Times me buscó para que escribiera en sus páginas. Es el New York Times Syndicate, que aparte vende la columna en varios periódicos.